¡Hola querido duelista! Soy Vampireza y les traigo un vídeo más para la comunidad Duelistas Épicos. Estamos en Hearthstone en la Liga de Expedicionarios. Esta es la segunda ala, Uldaman, con el carro minero en modo normal. Lo particular de esta aventura es que no hay jefe enemigo, solamente tenemos que escapar. ¡Cuidado! ¡Nos están persiguiendo! Para lograr escapar de la mina tenemos 10 turnos. En cada uno se van invocando troles y nosotros tenemos cartas que nos permiten restaurar 10 de salud, saltar un turno, una carta con provocación o infligir 3 de daño. Y nuestro poder de héroe es infligir 3 de daño a un esbirro enemigo aleatorio. Para lograr escapar de la mina les recomiendo si pueden saltar los turnos mucho mejor y si ven esbirros de ataque alto, destruirlos. Restaurarnos la salud y así lograremos el escape perfecto. ¡A todo motor! ¡Listo! Se ve difícil al principio, pero no se preocupen, está muy divertida esta aventura. ¡Bomba Santa Reina! ¡Eso les enseñará una lección! ¡Listo! Si estás comenzando en esta nueva aventura de la liga de peisonarios de Hearthstone, te recomiendo que veas los videos guías de la semana pasada, aquí en la lista de reproducción. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ja, ja! ¡Carros y bombas! ¿Qué más se puede pedir? ¡Listo! ¡Listo! ¡Chadones! ¡Listo! 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 ¡Excelente! La cabeza del báculo está en el siguiente cuarto La verdad, está muy fácil este pozo de la mina Como verán, nos dan cartas aleatorias Les recomiendo que se curen Y puedan infligir mayor cantidad de daño Tenemos un par de cartas de araña tumularia Grito de batalla de Vela, una bestia Y otra recompensa Un par de cartas de raptor, aterrado Grito de batalla, elige un esbirro aliado Obtiene una copia de su efecto destector La verdad, está muy fácil esta misión De la segunda ala de Ulderman Carro minero Es normal De la liga de expedicionarios Los invito a jugar Hearthstone Está muy divertido Y hay muchas cartas de recompensas Soy Vampireza y te espero hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!